¡Epa! Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas A la mujer pues tócale las piernas La guitarra tócale A la mujer tócale A la guitarra tócale A la mujer tócale Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra tócale A la mujer tócale A la guitarra tócale, a la mujer tócale Marimba, hum, vida La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tócale, a la mujer tócale A la guitarra tócale, a la mujer tócale La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura y también tiene caderas La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tócale, a la mujer tócale A la guitarra tócale, a la mujer tócale Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito también A la guitarra tócale, a la mujer tócale A la guitarra tócale, a la mujer tócale A la guitarra tócale, a la mujer 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 Gracias.